Youtube en esta ocasión les traigo la canción de hoy Te Pierdo de Alfredo Oliva Espero que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno esta canción está en silla de tocar Si tiene más o menos cambios, ¿de acuerdo? Ya que son más o menos tonos ocupados para tocar esta canción Pero vamos yendo poco a poco Para esta canción ocupamos tono de Do Sostenido Un Re Sostenido 7 Un Sol Sostenido También ocupamos tono de Do menor Un Fa menor séptima Un La Sostenido menor Ok, son los otros ocupados para tocar esta canción Si los más avanzados pueden adelantar el tiempo que los pongo aquí en pantalla Para que vayan ya rápidamente a ver lo que serían los versos de la canción Yo por mientras me quedo con los principiantes y enseño cada posición de tono Y luego lo que sería el rasgueo de la canción Así que voy aquí a acercar mi cámara Y aquí la tengo, vamos a darle pues como la acabo de mencionar Primeramente con cada posición de tono Vamos a comenzar aquí primeramente con lo que sería pues el tono del Do Sostenido ¿Cuál sería este de aquí? Posición, índice en el tercer traste en la cuarta cuerda Luego el medio aquí en el cuarto en la cuarta Y meñique en el sexto en la tercera cuerda Do Sostenido Pasamos al tono del Re Sostenido 7 Posición, índice, quinto, cuarta cuerda Luego el medio en el sexto en la quinta Anudar acá en el sexto en la tercera cuerda Re Sostenido 7 Pasamos al Sol Sostenido Posición, índice aquí en el cuarto Traste, segunda y primera cuerda Luego el medio aquí en el quinto, tercera cuerda Anudar acá en el sexto en la cuarta Sol Sostenido Pasamos al Do menor Posición, índice aquí en el tercer traste Vamos a seguir desde la quinta cuerda hasta la primera Luego el medio aquí en el cuarto en la segunda cuerda Anudar en el quinto en la cuarta Y con el meñique en el quinto, tercera cuerda Do menor, pasamos al Fa menor 7 Posición, índice en el sexto en la cuarta cuerda Luego el medio en el octavo en la quinta Anudar acá en el octavo en la tercera cuerda Fa menor 7 Pasamos al último tono La Sostenido menor Posición, índice aquí en el sexto, tercera, segunda y primera cuerda Y luego anudar acá en el octavo en la cuarta cuerda Ok, esto me gusta sinceramente explicarlo rápido Sinceramente Si quieren ustedes como que ir un poco más lento Aquí la plataforma nos da la opción de adelantar un poco el video Lo pueden poner, bueno Ponerle el video un poco más despacio Y pueden ir aprendiendo Esto lo explico rápido Y aquí nada más les digo los tonos Más no los explico Si no me pongo teóricamente Nada más digo cómo se tocan Y ya estuvo, ¿no? Si no entienden bien Ven mejor a ver el curso de la canción Pasamos a lo que sería el rasgo de la canción Les explico lo que sería el rasgo de la canción Y el rasgo nada más como que medio avalcedor Hoy te pierdo Ok, en 2 sostenido hacemos quinta abajo Elevantas medio, sexta abajo Quinta abajo, sexta abajo En 2 sostenido 7 Quinta abajo, elevando medio, sexta abajo Sol sostenido, cuarta abajo Levantas anudar, quinta abajo Cuarta abajo, quinta abajo En 2 menor, quinta abajo Levantas índice y sexta abajo En 4 menor 7 Hacemos lo siguiente Quinta abajo, levantas medio, sexta abajo Quinta abajo, sexta abajo Quinta abajo, sexta abajo Y el lado sostenido menor, cuarta abajo Levantas a sudar y quinta abajo Cuarta abajo, quinta abajo Ahí tenemos lo que sería el rasgo de la canción Por aquí me la pueden dejar aquí en los comentarios Con gusto puedo responder su duda Alejo mi cámara y vamos rápidamente a ver ya lo que serían los versos de la canción Tengo lo que serían pues los versos de la canción Y la canción maneja lo siguiente Lo cual sería un primer verso y un segundo verso Pero los dos versos son versos largos Ok, no son como que versos cortos Si ya pasamos a la parte del coro No, si duran más o menos tiempo en cada verso Se aviente su buen rato en el primer verso Y se aviente su buen rato también en el segundo verso Primer verso y el segundo Llega en una misma secuencia Pero son varios tonos ¿No? Aproximadamente unos Serían unos que Unos Eh 17 cambios por ahí Latino yo podría ser Nada más pensando así Sin ver Ok, más o menos sería como eso Creo Creo yo O si no Si uno 17 Ok, pero no se asusten La canción comienza en do sostenido No te pierdo Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido Vamos a comenzar primeramente con esto Y la canción queda así Ahí va Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Y do sostenido 4 Luego va de aquí 40 Do sostenido Y luego la do sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido Lo siguiente queda así La do sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido Cuenta Do sostenido Ok Luego va de aquí La do sostenido menor La sostenido menor Re sostenido 7 Do menor Fa menor Por medio Fa menor Luego va de aquí Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Y sol sostenido Y sol sostenido Y sol sostenido Ahí tenemos lo que sería todo el primer verso Y luego de aquí pasamos y lo que sería el segundo verso Y lleva la misma secuencia Otra vez primer verso comenzó en do sostenido Y muevo por partes Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Do sostenido 40 Cuenta Luego de aquí La sostenido menor Queda de la siguiente manera La sostenido menor La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Cuenta Do sostenido Luego de aquí La sostenido menor La sostenido menor Re sostenido 7 Do menor Fa menor por medio Fa menor Luego de aquí Nada más Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Y sol sostenido Ahí tenemos lo que sería todo el primer verso de la canción ya completo Como te digo Y son más o menos cambios Creo que son como 17 Son más de 17 Pero andan más o menos de rang Creo Nada más Ok Luego de aquí pasamos También como estoy enseñando el pedido Creo que no se me ha contado También cuantos cambios Sinceramente no La música no se me ha de contar Ok Pasamos de aquí a lo que sería el segundo verso Y maneja lo que sería una misma secuencia Vamos al segundo verso de la canción Segundo verso comienza igual Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido Ok Queda el segundo verso así Ahí va Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido cosas Luego de aquí la sostenido menor Es igual que el primer verso La sostenido menor Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y do sostenido cosas Do sostenido Luego de aquí la sostenido menor La sostenido menor Re sostenido 7 Do menor Fa menor Fa menor Re menio Fa menor Luego de aquí Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Y sol sostenido Hay trámenlo que sería todo el primer verso de la canción Junto con el segundo Y de aquí pasamos ya a las partes del coro Posiblemente Espero no haya ninguna duda con esta canción Quisiera poner la música igualmente Pero no puedo por derechos Es copyright No puedo No se permite poner la música completa Pero si les podría mandar Si quieren una demostración de esta canción No la canción completa Pero si les voy a meter la canción Para que puedan ver un poco mejor Cómo van los cambios dentro Nada más si llegan a mi Instagram Y se los mando por allá Vamos a los coros Muy bien Partes del coro Comienza en do sostenido Y te pierdo Do sostenido Y te pierdo Re sostenido 7 Sostenido Do menor Y luego fa menor 7 La secuencia se repito de seguida Primera parte del coro queda así Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y fa menor Respiro Y luego de aquí otra vez igual Segunda parte del coro Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Y fa menor Fa menor Ahí está la primera parte del coro Y la segunda Y luego de aquí un ligero cambio Do sostenido Re sostenido 7 Do menor Fa menor La horita Fa menor Luego de aquí lo siguiente Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Y sol sostenido Y ahí tenemos lo que sería Toda la parte del coro Y es el ligero escarro que tiene la canción Le doy otra vuelta Para que puedan volver a ver Cómo es que quedó Y le doy una vuelta Me voy deteniendo un poco Me voy por partes Pero la primera parte del coro Queda así Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Do menor Y fa menor Fa menor Y luego de aquí otra vez se vuelve a repetir Igual Do sostenido Ok Do sostenido Re sostenido 7 Sol sostenido Do menor Fa menor Ok Y luego de aquí el ligero cambio Do sostenido Re sostenido 7 Do menor De la aurora Fa menor Luego de aquí Do sostenido Do sostenido Re sostenido 7 Ahora Y acabas en sol sostenido Y ahí tienes toda la canción Sostenido 7 Creo que la parte del coro Leído desde el mismo verso Pero pues igual Es lo mismo Creo Pero igual es lo mismo Ya que el primer verso Y el segundo Llevan la misma secuencia Si quieres ir dos veces Al mismo verso A la misma parte A la misma parte Del coro Al fin de cuentas Leído Ya que la primera parte Del coro Y la segunda Es la misma secuencia Y al fin de cuentas Pues sería lo mismo Ok Ahí tienes toda la canción Compensa La canción acá En tono de sol sostenido Y ahí la tienen Ahí me pueden seguir Por Instagram Se lo puse al principio Del video Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias